Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay de Forza Motorsport para Xbox Series X y vamos a Cataluña, ¿vale? Quedan dos carreras para terminar el este, lo que vamos a hacer. Hoy estas dos carreras con nuestro Subaru, Totunin, Totunin por dentro. Estamos en modo rendimiento tal vez, hemos vuelto a modo rendimiento y quiero ver si... Quiero ver un poco las cositas. Porque no estoy cómodo con el comportamiento del juego, gráficamente. No estoy cómodo. No estoy cómodo, chicos, no sé. Lo veo raro a veces. Veo el juego raro. No sé cómo deciros. O sea, ahora se ve guay. O porque va a 60 frames, ahora sí que va a 60 frames. Se nota mucho la suavidad. Creo que voy a jugar a esta calidad. Pero yo creo que es a la hora de... las sombras y todo eso. Pero bueno, vamos allá. Una vueltecita, como siempre os digo. Hostia, esto me ha ido larguísimo. Me ha ido larguísimo, tío. Se ha quedado pillado lo de abajo. El letrero ese de abajo. Vamos allá. Vale. Vale. A ver, por lo menos. Bueno, pues no está mal. Venga. Omitir práctica. Esto es lo que vamos a hacer. Una vueltecita y seguir. Una vueltecita y seguir. Y ya está. Toco, 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 toco. Venga, vamos para allá. Aquí. Yo empiezo siempre de mi mismo lado. Sea difícil, sea fácil. Yo siempre... Seguramente que el primero... El primero está el Soldier, Frost, este. Que nos está jodiendo todas las putas veces. Míralo. Bueno, pues nada. Vamos para allá. Vamos para allá. Hostia, tú. Es que hay... Hay veces que se ve el juego muy bien. Bueno. Bueno, ya se va el Soldier, el Frost, tío. Ya se ha puesto el primero. ¡Hala! ¡Hala, qué hostia! Total time penalty is about half a second. ¡Hala, madre! Venga, vamos. Joder. Joder. Madre mía, vaya grano en el culo. Lo siento. ¡Hala, qué hostia! 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 ¡Vámonos, venganos, venganos! ¡Vámonos, venganos! Los mejores siempre tienen penarinas, que os lo sepáis. ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! 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 Bueno, pues nos conformaremos en el segundo lugar. Uno con el segundo. Si logro adelantar al segundo. ¡Vámonos! 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 La última carrera va a ser... la hostia... La hostia va a ser la siguiente carrera. ...Vámonos! ¡Vámonos! 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 Silverstone, venga. Circuito corto. El asfaltado recientemente actualizado aquí en Silverstone es diseñado para resistir a los lujos laterales que se experimentan durante el descanso de descanso en la corte rápida. El grip no será un problema. Va a ser movida esta. Esta carrera va a ser movidísima. Ojalá se me dé bien. Esa curva es una mierda con un piano. El asfaltado se puede ver en el descanso. El asfaltado se puede ver en el descanso en la corte rápida. ¡Vaya hostia, chaval! Esta carrera va a ser complicado lo siguiente ¡Vaya hostia! Bueno, que sea lo que Dios quiera, pero la voy a ganar Esta la voy a ganar Esta la voy a ganar No sé quién va primero Pero yo en el 12 Hijo puta, el segundo, tío Está el segundo Está el segundo, tío Míralo El puto segundo A ver, vamos para allá A ver si con algún poco de suerte Se lo llaman por delante Va segundo, va segundo Va primero ahora No, segundo, segundo Va segundo todavía, ¿no? Hay un coche más delante Sí Ya te vaya, coño Vale, aquí le tengo Le tengo delante ¿Dónde va? Pues nada Pues hasta luego, Lucas Coño Coño El pan a Giuseppe este Me toca un poquito Lo que viene siendo Los huevos Me tocas un poquito Las pelotitas Poncones Las pelotitas Despenza Lo que viene siendo Lo que viene siendo Los huevos Todas las pelotitas ag weigh Hemos Todas las pelotitas Sordas Trabajo La Ag victims Son Un Parana Giuseppe, ven pa acá, ven pa acá, ven pa acá Me pica la oreja Bueno, pues ya está Me pongo primero A saco pago A saco pago A saco pago A saco pago Un poquito ahí tranquilo, voy un poquito con la calma Y que me alcanza el Parana Giuseppe este Estoy cagándola un poco, en todas las vueltas No, 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 no One more, finish strong No, 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 no spécial No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Esta ahora mismo es ver esto y pillar el coche y tunearlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Y ahora vamos a ponerle el vinilaco Me molaría Me molaría muchísimo Poder Pillar, seleccionar los coches Y ponerle vinilos así Pim pam, pim pam, pim pam Una cosa rápida, tío, no esto, tío Joder Es súper Súper lento, Dodge Ustedes, es verdad que me dieron un coche el otro día Tengo unos cochazos ya Que flipas In the In the colors Buscar diseños A ver A ver si hay alguno Que me inspire Tiene que haber Alguno de los que yo creo Que tiene que haber Vamos bien Vamos bien Vamos bien Pero no está Vamos mejor Joder Mira este Que no es muy clásico Pero me mola No es muy clásico Pero mola Mola Vale Pues este es el coche Que utilizaremos en Las cinco próximas carreras Y bueno Coches antiguos No son muy De mi gusto Ya lo sabéis No son muy de mi gusto Pero bueno Así que bueno Lo vamos a dejar aquí chicos Muchas gracias por verlo Y nos vemos el próximo Adiós